Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy tenéis un vídeo un tanto especial, ¿por qué? Porque como veis en el título tenía una noticia, ¿una noticia? Una noticia muy importante que daros Y es que me voy al Six Invitational de Canadá Madre mía compañeros, voy a cruzar el charco por primera vez Vale, en este caso todos sabéis que soy de Europa, que soy de España Y que en mi caso no he salido prácticamente de España Hasta que conocí a Ubisoft Y Ubisoft obviamente contactó conmigo Fui a París, fui a Italia Y en este caso me han pedido que vaya con ellos a Canadá Y por mí, más que encantado En este caso vamos a ir a ver tanto el tema de semifinales y finales del Six Invitational Vamos a ver todas las novedades del año 2020 de Rainbow Six Vamos a ver todo el año 5 de todos los operadores, ¿vale? A ver qué se mueve para allí, a ver qué es lo que pasa Vamos a ver, yo qué sé, vamos a hacer un montonazo de cosas Y encima, Dios, Canadá, es Canadá 12 horas de vuelo, ¿vale? Porque lo estuve mirando, pensaba que eran 8 y me parecían muchísimas Y no, no, lo mire bien y eran 12 horas de vuelo Para aquellos que me conozcan, bueno, para la gente que no me conozca, si no No me gustan nada los aviones, ¿vale? De hecho, no me gustan nada Lo máximo que he pasado me tiene un avión Creo que han sido 3 horas, 4 horas y se me hicieron un poco eternas, ¿vale? Tengo un poco de paniquito a los aviones Pero bueno, creo que merece bastante la pena Porque en este caso es un regalo tanto para mí como para vosotros, ¿vale? Porque ya sabéis que siempre, bueno Traemos todas las noticias de todo lo nuevo Y en este caso, hostias, qué mejor que ir justo a la fuente Justo al momento y al sitio donde se va a dar todo en el momento Hostias, para traeros todo lo nuevo Así que lo dicho, quería agradeceros a todos, obviamente Todo el apoyo que llevo recibiendo durante estos años Que llevo haciendo vídeos para el R6 Pero sobre todo por estos últimos 3-4 meses Porque ha sido una locura, ¿vale? Los vídeos están petando a comentarios súper positivos Petando a, yo qué sé, es una locura, sinceramente Y esto, obviamente, pues Ubisoft lo ha visto Así que, en este caso, como veréis de fondo Tenéis mi Twitter puesto, ¿vale? En este caso es un mensajito que yo he puesto hace unas horas, ¿vale? Era un poco troll al principio Porque iba poniendo letras cada media hora Iba poniendo M, E, B, no sé qué, no sé cuánto Y al final, ¿qué ponía? Que me iba a Andorra Pero luego he dicho, no, que era broma Que me voy a Canadá, compañero Que me voy a Canadá Y en fin, en este caso, os pongo Mejor dicho, os dejaré por aquí este tweet, ¿vale? Que es mi Twitter Por si queréis dejarme algún mensaje de apoyo Por si queréis darle un buen corazón Y lo dicho, ahora tendréis un vídeo de fondo, ¿vale? Porque es una muy buena partida En la que comentamos todo esto Un poco más detalles de, como he dicho Tanto el Road to 6 Invitational, lo que vamos a ver allí Lo que vamos a hacer Y en fin, de todo el tema del año 5 ¿Vale? Así que ni sin más Vamos a ir dejando esto por aquí Simplemente quería, no sé, deciroslo Porque, hostia, sois vosotros los que primero deberíais saberlo, ¿vale? Porque, como he dicho Es gracias a todos vosotros A casi 264.000 personas que están aquí A ver, no diariamente, ¿vale? Porque no es así Pero sí que es cierto que me lleváis apoyando Durante mucho tiempo todos vosotros Así que, mi gente Un placer os dejaré ahora con el videito Y, por cierto Estad muy atento tanto al canal En el mes de, que por cierto No lo he dicho Es en apenas 9 días, ¿vale? El día 11 Me voy yo de aquí De mi casa Y hasta el día 17 No vuelvo a ella ¿Qué quiere decir eso? Que del 12 al 17 Estad muy atentos al canal Porque traeremos todas las noticias Del tema personajes Del tema mapas Del tema reglas Del tema modos de juego De todo lo nuevo que vaya a haber en el año 5 Lo tendremos aquí En mi canal El canal de Ken De Caramelo, compañeros Así nada Lo he dicho Un placer Obviamente Pasaros también por mis redes sociales Sobre todo por Instagram Y por Twitter Que es donde más voy a poner cosas Sobre todo en Instagram Muchas historias Así que sin más, mi gente Que me enrollo mucho Lo he dicho Que mil gracias a todo el mundo Que gracias a todos por apoyarme ¿Vale? Porque obviamente Como he dicho al principio Sin vosotros Todo esto no sería nada Así que, mi gente Así que sí Os dejo un videito de fondo Donde explico un poquito todo ¿Vale? Que también es un gameplay comentado Junto con el crack de Pablo Así que nada Un placer Seguiendo tanto a mí Como a Pablete Que es un crack Y contacto a Ubisoft Con ellos también Para otras cosillas Nos En este vídeo de ahora Adiós Bienvenido chavales Y créanmelo Y estamos En Rainbow Social Estamos con el crack De Pablete ¿Qué pasa Pablete? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te va la vida? Bien, ahí vamos ¿Sí? ¿Cómo de bien? ¿De luna al día cuánto? Un ocho ¡Hostias! Pues sí que te va bien, tío Joder Joder Me gustaría que fuera así de bien Como veis Estamos en mapita de ¿Cómo se llama esto? Territorio Eso Villa No, para nada Para nadie va a decir yo eso Por cierto Como ya habréis sabido Porque habré hecho Digamos La intro Vale Me voy a Canadá Así que estoy súper contento La verdad Espero que me apoyéis En esos En esos tweets que he puesto Así Ubisoft ve Todo, vaya Todo el apoyo que tengo Y seguidme sobre todo En Instagram Vale Que bueno Pondremos para ir Un montón de historias Con todo el viaje ¿Estamos en punto? Sí A Canadá Madre mía Qué susto Cojones Un like Porque me llegan A mí también ¿Te imaginas? Guau En verdad Eso se consigue Gracias al apoyo De la comunidad ¿La comunidad quiénes sois? Vosotros Vosotros sin saberlo Ni quererlo Lleváis a gente A sitios mágicos Me tiene que ir Para ella Están puxando Todo el chimene A ver Están fuera todavía What the fuck Están puxando abajo Abajo Si, si Están puxando Qué buena Qué buena Tú la Estás volando Aún no hay vida Quisiera Mira, me parto la polla Tiene uno ya adentro Mapa Mapa, mapa Creo que solo hay Eso que está esa Muy buena Muy buena Pues el C4 Se queda cerca En verdad Lo he tirado Era este ¿Verdad? Este Sí Nice 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 Grande Lo dicho Lo que voy a deciros Vale Que sois vosotros Los que apoyáis Y decidís Quien persona va Vale En este caso ¿Por qué? Porque obviamente Lo que pide son números Son digamos Numeritos ¿Vale? ¿Qué sentido? A nivel de like En los vídeos A nivel de Bueno, a nivel de likes Eso es un poco ya tontería Pero Sí, ahí me vení un poco arriba No me engañaros Pero me refiero Sí que es cierto Que es un muy buen Muy buen sentido De De mirar cosas Porque un vídeo puede tener Un millón de De visitas No No voy a contar Amigo Bueno, venga Sí, déjame accederlo Ay, pues no Un vídeo puede tener Un millón de visitas Pero si ese vídeo Tiene mil likes Significa que ese vídeo Ha sido viral Pero no por la gente Que le ha gustado Sino porque simplemente Ha rodado ¿Vale? Sin embargo Si un vídeo tiene Veinte mil likes Cinco mil likes Hostia, eso significa Que cinco mil personas Apoya a esa persona O ese vídeo ¿Sabes? Entonces a eso me refiero Igual que el tema de Me gustas en las fotos ¿Por qué? Porque yo lo que pido Es un número Y es así Esto sí que va Solamente en cierre Así, ¿vale? Por eso, por ejemplo Cuando yo hago alguna promoción Pido Oye, me gustaría Como ahora, por ejemplo Me gustaría que fuerais A mi tweet A darle un buen me gusta Para que así Ubisoft Vea a toda la gente Que somos ¿Sabes? ¿Para qué? Para que la siguiente vez Que podamos ir a algún lado Pues nos lleven a nosotros ¿Sabes? Oye, que a Pablo A Pablo más de lo mismo Ahora le he dicho Que se haga el tema del Twitter Que empiece a darle bola al Twitter ¿Vale? ¿Cómo es tu Twitter? Pablo Y, ¿verdad? Pablo Y, ¿verdad? Le he dicho Digo, tío Úsalo Úsalo Porque las empresas Es lo que miran ¿Sabes? Y gracias a eso Pues nosotros vamos a poder Ir a ver el tema del año 5 Vamos a probar los nuevos personajes El nuevo mapa Que va a ser Eso veremos todo Antes que todo el mundo ¿Vale? Y gracias a quien Pues lo que invita a vosotros Compañeros ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé a Solé! ¡Olé! 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 Eso os pediría En este caso Que le dierais Muchos corazoncitos A ese tweet De ahí abajo Vale Pues para apoyarme La verdad La de la va a flyer Aquí, a tope Vale Voy yo, voy yo No pase, no pase Vale Es tuyo Estoy gordo, tío Aparte que estoy calvo Pues imagínate Vale, astronomía Tenemos a dos, tíos ¿Eso qué ha sido? Vale Igual que el tema, por ejemplo, de las promociones Cuando, yo qué sé, cuando promocioné El tema de Shadow Legend El Rey Shadow Legend, un juego de móvil Aunque no te guste, simplemente porque te guste Yo en ese sentido, hostia, te descargas el juego Aunque luego lo borre, pero para qué, para que ellos vean que Hostia, pues mira, es bueno el tío, ¿sabes? En plan, tiene muy buena comunidad Creo que somos de las mejores comunidades de España actualmente De res, cojones Perdón, perdón Vale, Alberto, delante, ¿verdad? Estamos dos para tres, ¿vale? Aguanta Vamos a ir en baño, ¿vale? Vale, tengo que cubrir tu trasera, ¿vale? Bueno Eh, voy contigo, ¿eh? Vamos a pulsar si querés más, Celuzo No, no, no No te emociones No, no, podemos hacerlo, ¿eh? No te emociones, no te emociones Tengo uno fuera Vale Otro armario Vale, me decís que... Vale, cubro astronomía Vale, ¿qué? Detrás tú ya... Cógeme astronomía Vale, astronomía, ¿vale? Aguanta Astro Vale, quédate ahí, perfecto en esa esquina, ¿vale? Ah, caramelo Aún me gusta detenerse sentado de fuego, tío No, es 105 FMS Sigue en baño, ¿eh? Está muy bien, caramelo Vale, se ha metido astronomía Muerto astronomía Oh, uno más, uno más Astronomía, ¿vale? Está metido dentro ya En punto, ¿vale? Buenísimo ¡Vamos! Bien, bien, bien Tío, me estaba quedando ciego Te lo prometo Estaba a tomar por culo el punto, tío No veía Claro El mismo, exacto O sea, es que es así O sea, es que sé Que en el momento que pestañe Me aparece el tío Y no lo veo Ah, como más ocio otra vez aquí Y por eso he dicho Ojalá tener el Fou de 60 Porque, claro Que encima está a tomar por saco Yo veía Nada O sea, solo sabía Que iba a entrar alguien Porque se cambiaba un color negro ¿Sabes? Y no, nada En plan Es que no veo, amigo Me estaban picando los ojos Los tengo ya colorados En plan Compañero Pues que me abra ahí La Ivana ha sido lo mejor del mundo, tío Es que una Ivana, en verdad Te puedes poner en una posición muy Uf Para los defensores Porque como el defensor Cambia de posición Y tengo un buen ángulo Flipas, eh En ese caso Ha hecho una cagada tremenda O sea, ha gastado todas sus cosas En, ya ves tú En no poder ni pasar Claro No repasaron No repasaron Eso es moci Bueno Llevo tres O sea, tres Bueno, dos rondas Con estas tres Y solo he cogido uno Y de milagro, tú Hay un dron Que la miro Camino No, 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 no Hay un moci Talodrones Coño Vale Tengo que disimular Esa palabrota Porque no se pueden decir palabrotas Palabrotas malas Palabrotas Caca Necesitamos refuerzos, tío Vale Aquí me di derecha Si quieres Sí Es que es normal Así que pongo Todos estos moci Mal, tío Perfecto ¿Hay rotación? ¿Hace falta rotación? No, no Vale Le he dicho, mi gente Apoyarnos a todos Vale Pero ya no solo en un vídeo En un twist No, no Siempre Porque gracias a eso Vosotros vas a tener Mucho más contenido de calidad Vale Fíjate a Pablo Bueno, puedo decirlo Supongo, ¿no? El que, el que Que contactaron contigo Etc Ah, sí, claro Vale, por ejemplo Hace poco más De un par de semanas Contactó Ubisoft con Pablo Es en plan, tío O sea, y Pablo se alegró un montón Yo me alegré por él Porque es en plan Hostia, vienen los números Que tenía Pablo Que iba creciendo Y es en plan Hostias, pues mira que bien ¿Sabes? Le regalaron el pase de batalla Es en plan Hostias Es algo bonito Gracias a quién Pues obviamente a vosotros La comunidad A nuestra comunidad Es el momento que salió Que salió el pase Yo por lo menos Esta peña va a flying Te lo digo Sí, sí, sí Pero todos, ¿eh? Está perfecto, tío Escuchame, nos vamos a poner A jugar a partir de ahora A 5, 4, 6 de la tarde Te juro Totalmente Estamos grabando esto A otra hora A otra hora A otra hora Que no es la normal Y joder, qué diferencia Los jugadores ahí Joder Son todos mejores, ¿sabes? Y da gusto Vaya También te digo que hemos visto El vídeo Y nos hemos emocionado Sí, sí, sí Es que hemos estado viendo Un vídeo El valor del diamante Me ha emocionado A mucho ¿Holway? Dame drone, amigo Dame drone Se ha metido hasta UDES Creo Caramelo Defiendan la ¿Sí, no? Voy a pillar Se da, se da Tengo sedas Abanza un poquito La tengo conmigo Que la nueva Le pegan toda la cara Con las copetas Está fuera de la ventana Siento, siento Vale Vale, vale, vale ¡Ay, ay, ay, ay! Qué pena, tío Lo dije a tu cago A uno de vida Aguanta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es muy bajo ¿Qué pasa? Es suerte, tío ¿Qué pasa? Es que estás saliendo Ya apuntando, tío Pero Vale Ah, bueno Que ya puedo hablar Sabéis que quito a cago Mira, le pica un escopeta Mira Donde yo he muerto O sea, había un metro Ah, bocajarro Le he quitado mitad de vida Por ejemplo ¿Tú qué es? De basura Tío de escopeta Dios Porque se ve que me rusheaba Tú ¿Cuál? Pero tú he hecho No, no La IQ La IQ Le he pegado con No, a la IQ Con la IQ Bueno, con la tuísima Pasé una cosa Pero era muy flipante La escucho como tira el drone Digo, hostias Digo, vale Me cambio a la habilidad de Mozzi Para quitarle el drone Y cuando ve Digo, hostia Tú que me va a saltar Digo, coño Me ha saltado Me tiene que esconder En vez de venirme con el drone Me ha venido ella directamente Digo, no, hombre No, que a ti no te puedo hackear Vale Algo un Thatcher Así para variar Así que eso Tanto Pablo En este caso Como yo Obviamente Pues quería agradeceros A todos Todo el apoyo Vale Tanto a mi comunidad De Caramelo Como a la comunidad De Pablete Gracias a Obviamente A la comunidad De Pablete Pues Pablete puede ir Bueno, puede ir a ningún lado Pero de momento Pero tiene un pase de batalla ¿Sabes? Claro Pueden tener esos detalles ¿Sabes? Pueden tener en cuenta Claro Cosas futuras Y ya no es en plan Ya no es por el pase Que a lo mejor el pase son 10-12 euros Es por el detalle Tío En plan Hostias Han confiado en mi ¿Vale? Porque a mi me pueden dar Una gorra Que me vale 10 euros En plan Bueno, me la puedo comprar Pero en plan Hostias Si te la regalas En plan Hostias Han pensado en mi ¿Sabes? Eso es bastante bonito La verdad Ahora cuando Pablo ha dicho Me la suda A ver Se la suda El tema del dinero En plan Bueno Del dinero Sí, sí No, a ver Que yo hice eso Si No sé Yo una gorra De re mucho Por ejemplo Una camiseta De re mucho Me encanta Y yo me la podría comprar Cuando quisiese Pero si Ubisoft Coge a mi Y me dice por Twitter Dicha persona Mira pues Nos hemos fijado en ti Te vamos a regalar esto Para que puedas crear contenido Que en este caso Fue el pase Pues yo que sé Es bonito O sea Está bastante guay Yo es que me acuerdo Cuando me lo dio O sea Me lo dijo Pablo Estaba todo emocionado Y en plan Tío normal Lo ya me he dicho cuatro veces Estaba en el instituto Haciendo educación física Sí Bueno Le he pegado una castaña De milagro Así que nada Le he dicho Quería agradeceros a todos El apoyo Día tras día Porque desde hace como Dos, tres meses Es flipante O sea literal Visitas todos los días El like Un montonazo de comentarios Apoyando No sé Vuelve mucho la verdad Vale Para malo ¿Dónde está? ¿Por dónde empezamos? Podemos entrar de frente Directamente si quieres Sin menea ¿verdad? Vale Te voy a entrar por abajo Que está más o menos limpio Oh Se lo ha llevado tú Os ves en el pasillo A la derecha Me quedamos la cuerda A la derecha vale Se mete a la derecha En todo está en la esquina Justo Voy a ver si me lo puedo llevar Vamos a tirar esto por ese caso A ver Tenemos un puto drone de eco Tío Drone de eco Desactivado Hostia Me la pega Porque miraba justo al suelo Que timing tiene el pavo Va muy confiado tú Sí Sí Nada coge Hace mucho daño Algunas veces Joder Va muy confiado el tío Yo es que iba buscando El drone de eco tú Tío Me la pega No es algo que no pete ¿Naito? ¿Vale? ¿Vale? Y se lo lleva, no entiendo No entiendo la verdad Pese a que el otro lo ha pillado desde el primer momento No sé, no... Espírate como lo han matado, tío Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien Venga, va ¡Ole! ¡Las, ole! No voy a hacerme Vale, pillo yo un zache Si me van a ir traseras ¡Ole! ¡Más caracoles! Nada, mi gente, estoy súper contento, la verdad Porque hoy ya he podido decir por fin eso, ¿vale? Esta noticia de que voy a Canadá Y eso, la sabía desde hace un mes Y desde hace un mes estaba en plan ¡Madre mía, madre mía! Me tuve que ir a sacar el pasaporte porque, claro De Europa a América tienes que tener el pasaporte Tema el visado De todo Me tiene que comprar unas botas ahí Bueno, unas botas de nieve De todo, de todo Una telemica Claro, tío Mira, te voy a decir, de hecho Vamos a ir a Quebec, ¿vale? Vamos a ir del 11 al 17 Y... Te voy a decir la información, ¿vale? O sea, la información, la temperatura Temperatura... Quebec ¡Ay, mira! Pues ahora está más calentito ¿Sí? Sí, está a menos 3 grados Bueno... Sí, 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 está a menos 3 grados Bueno, menos 3 grados Ahí va a estar nevando, supongo, ¿no? Sí, sí, sí Siempre suele nevar ¿Te has visto? Ahí en Badajoz suele nevar bastante Eh... Nevó una vez y era yo pequeño No se lo tengo otro Y era una nieve de tacto asqueroso, ¿sabes? En plan de, vale, basura Vale, sí, sí Guau, pues cómo voy a estar en Instagram de Caramelo Durante ese tiempo Guau, mira Hostia, sobre todo Eh... Mirad mucho Instagram, por lo dicho Voy a estar todo el rato con historias Cuando vaya a probar los personajes Voy a decirlo por ahí No voy a decir, obviamente, cosas que no puede decir Pero sí que es cierto Que en el momento que me dejen Diré todo con las cosas por Instagram, ¿vale? Por Instagram o por Twitter Obviamente en el canal, así que este va la campanita Voy a ver, de hecho La temperatura Es que el otro día me ponía menos 18 grados, ¿sabes? Sí, mira, el otro día me ponía menos 18 grados Por lo que se ve de momento está más calentito Calentamiento global, bro Mirad, me lo miré hace dos semanas Y era menos 18 grados Hostia, digo, me cago en Dios Menos 18 Menos 18 grados, tío Si mi nevera no está tan fría, loco ¿Te digo en serio? Hay un 5-4 What the fuck Hay un 5-4 en esta ventana ¿En esta? ¿En esta? Lo rompo, lo rompo, lo rompo Si no, eh Ha roto, ha roto Por favor Hay un pequeño agujero Lleva vida No sé si ese agujero puede ser Si, es un mofía de pebre Si, es un mofía de pebre Vale, no tienes a nadie más Pero Una persona Aguantemos un segundo Ahí mía, ahí un poco En la puerta, aguantando En la puerta, aguantando Mada mía Está en la puerta ahí, aguantando el píxel, eh ¿Dónde mierda has salido? ¿Has salido para allí? Si He salido para esta mía O por... Adiós Está subiéndole pana por esta mía, eh Vale Al momento que suba What the fuck Vamos a pillar el carnet aquí Muerto Vale Vale, ya que he muerto Me comería, ya se muerto Y me sale la... Y me sale la cabera ¿Entra lo que dice el micrófono? Me sale la cabera que estaba... Creo que estaba escondida debajo de la... De la ventana, tú Pues si no, no me... What's up? No sé, tío Qué random todo, loco Ah, simple madre detrás, tú Qué random todo, tío Ah, es simple madre Vale, vale, vale Vale Pues... Pues nada Van a ir cocinar ahora a más horas A día largo para abrir Eh... Vale, vamos a ir y ver que yo con una... LMG a tope Vale Vamos loco, esto hay que ganarlo Esto hay que ganarlo Pero bien ganado Buah, le podríamos pegar un roceo, eh Dejarnos de mierdas, eh Sí, vale Si le... Si le metemos... Si le roceamos... No, no, pero píllate... Bueno, de acuerdo Me ha quitado igual Me prefiero... Si le pegamos un roceo por armario Perfecto, voy contigo a tope Sí, 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 sí Confío en ti, paulete, confío en ti Además van a ser muy agresivos Tanto ahora está haciendo spunkies, haciendo cositas así Eso te digo, eso te digo Reaparece un buen fuente En camino Estoy en fuente Vale De hecho voy a llevar para allá el drone Van a estar en cocina, ¿verdad? Sí Vale, vamos a entrar ¿Por dónde vamos a entrar, dices? Por armario O sea, lo que es armario Eso que está en la cocina Eso, la pequeña salita esa Vale, sí, la... Por la que antes me ha matado Sí, esta de aquí, sí, sí, sí Uf, es un poco arriesgado, eh Bueno, la podemos jugar, sí, pero... Venga, podemos hacerlo A ver Sí, 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 podemos hacerlo Aquí... O se va a ganar O se va a empatar Sí Aunque no se pueda empatar, dices, pero... Mira, mira, como... Como mira la puta de libitú Asqueroso Salta de hambre Lo malo que me está siguiendo la puta de libitú Yo creo que sabréis ya No, me sigáis esperando el puto drone Qué pesadilla, ¿no? What the fuck? Dieron kitchen De una Vale, abre la ventana y nos metemos, eh Vale, vale, vale Dale, dale A tope Va, 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 va Como nos ha salvado la vida el compi, tú Mesa, mesa, mesa creo Y esta... Oostia, ya hay un puto eco detrás en escudo Se la lleva, se la lleva Vale, vale Guau, esto se hace, esto se hace Vale, aguanta, aguanta, aguanta ¿Tiene cegadora? Vale, va a quemarla Va a quemarla Tírate, tírate ¿Droneo? Sí, sí, drone es un problema Joder, macho Nice Vale, ese era Eko, ¿eh? Vale, mano, mano, vale Aquí Uff Sí, pero es plata, tío ¿Sauce? Tío, tiene un puto Entra los putos aquí por todos lados La verdad es que sí Me la pegan toda la cara No sé cómo, pero bueno, se han matado todos El monstruo ha matado a Eko tú ¿Ah, sí? No, a Eko nos ha matado a uno de los tuyos Aguanta, aguanta, que al final Hostia, hostia Sin side, Eko ¿La Eko está jugando sin sonido o qué? Se le pone a los pies de cámara Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta No Hermano No No, 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 no tiene tiempo No Dos Sí le da tiempo Se ha acabado aquí el vídeo, ¿eh? Se ha acabado aquí el vídeo No ¡Vamos! ¡Vamos! Esto es por Canadá, señor Esto es por Canadá ¡Vámonos! Rock to Canadá ¡Yuhuu! En fin, mi gente Un placer Aquí me la he pegado en toda la cara Porque, te prometo He disparado al Eko Y no he visto el escudo, tío Y estaba el tío de pie He pegado todo el puto escudo No está teniendo que quitar un poquito de vida Un placer Id ahí a las redes sociales A felicitarme Si hace falta En este comentario En este vídeo Nos vemos en el siguiente videíto ¡Adiós! Adiós ¡Adiós! ¡Adiós!